Muy bien Raquel, te cuento que seguimos recorriendo todo Lima para ver cuáles son las novedades, cómo se viene preparando la gente para este año nuevo. Como podrás observar, tengo un terno que encontré, es un poco de calor es cierto, pero me llamó bastante la atención porque en medio de ese recorrido, estoy en Gamarra en estos momentos y si mi cámara me acompaña, hemos podido encontrar una forma muy particular de mostrar nuevas tendencias para este año nuevo. Y miren a quién tenemos aquí. Así es como lo están viendo en sus pantallas, el Gangnam Style está aquí en Gamarra y es parte del ingenio peruano que trata de encontrar la mejor manera siempre de promocionar novedades. Nosotros nos ha llamado mucho la atención porque vemos ternorrojos, amarillo, verde y por supuesto nuestro Gangnam Style, nuestro PSI peruano que está aquí mostrando. Y gran cantidad de gente, mucha gente que ha llegado aquí a ver qué es lo que está sucediendo. Miguel, Miguel, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Miguel? Sí, sí, Raquel. ¿Por qué no te unes al grupo y también te animas a moverte al ritmo del baile del caballo y además te vemos tan elegante al estilo Gamarra? ¿Tú crees? Yo soy un poco malo para el baile, la verdad. Acá mi amigo hace unos ratos, hace un momento me decía, ¿por qué no te animas a bailar? Yo soy un poco duro para... Ay, mira, ¿ves? Bueno. Ya ves, te salió Miguel, la rompes para la fiesta del año nuevo. Vamos a conversar. Muy bien, Miguel, ¿cómo que no te mueves? ¿Cómo que eres duro? Ahí tenemos, algo de estilo nada más. Vamos a conversar ahorita con el señor, su nombre me dice, por favor, Javier. Marco Alpaca, gerente general de Ternos Dockran. Juan, justamente hemos lanzado para este fin de año una serie de Ternos. ¿Y qué manera de promoverlo además, poniendo el baile de moda acá? Afirmativamente, y es que es el boom del momento. Todos los jóvenes han pedido de que diseñemos, hemos sacado por una obligación del público, de los clientes. Querían tener la ropa, la indumentaria de PSI para esta fiesta de fin de año y lo hemos cumplido. A todos nuestros clientes, muchas gracias, porque ellos han sido los que han diseñado prácticamente nuestro traje. ¿Cuáles son los más pedidos? A ver, si lo ponemos acá, a nuestro amigo, aquí para este lado. Muy bien, ¿cuáles son los más pedidos? Este me decía que es uno de los más pedidos, por ejemplo. Este carro ha roto todos los récords de venta en estos últimos tres días. El Ternos PSI con unas características fundamentales, si se dan cuenta. Este es un diseño realmente de un smoking, pero que tiene características con ribetes negros, que ha sido hecho puntualmente, hecho a mano. Este es un arte en el cual se han esforzado nuestros sastres para sacarlo perfectamente igual al traje PSI con la indumentaria de la solapa y de la tapa del bolsillo. Aparte de este traje, está ya el propio terno amarillo, que lo hemos lanzado hace ya dos años atrás, pero que ya es el terno del fin de año. Todo hombre que quiera verse bien vestido y que quiere tener suerte es el terno amarillo. Claro, estos dos años es el que más pedido y es un terno de línea en la venta de Docran para el fin de año. Y cuénteme, ¿y este rojo que vemos aquí, vemos un terno rojo, completamente rojo? Saco, camisa, pantalón, todo rojo. Sí, efectivamente. Este es el primer año que sacamos el terno completo rojo. Antes habíamos sacado solo el saco rojo. Este año ya nos hemos lanzado como terno rojo porque ya el año pasado han estado pidiendo el terno rojo porque los hombres también quieren tener mejor suerte en el amor. Entonces hemos visto la propuesta de que sea ya un terno completamente rojo para que tengan toda la felicidad del mundo en el amor todo este año. Y este terno que tengo yo puesto en esos momentos, tengo un saco verde con una corbata verde, ¿qué es lo que queremos con este terno? Que nos vaya mucho mejor económicamente. Si el hombre quiera tener dinero en todo este 2013, quien quiera mejorar su situación económica, tiene que usar una indomitaria verde. Oiga, maestro, yo le cuento que yo vengo hace un momento de una feria de deseos y me han puesto tres paquetes de billetes en la mano. Tres paquetes enormes de billetes en la mano. Y ahora yo me pongo un terno, un saco verde, que significa que voy a tener mucho dinero el otro año entonces. Sí, podemos decir que esta es la nueva cámara que lanza Gamarra al mundo en este año. El terno verde. Quien quiera tener suerte en el dinero, tiene que usar una prenda verde, una corbata verde, una camisa verde, o completamente un terno verde para que vaya muy bien económicamente en este nuevo año. La nueva cámara que lanza Gamarra, que lanza Dócarra al mundo, es el terno verde para este nuevo año. Muy bien, Raquel. ¿Tienes alguna consulta, me parece, en el estudio? Sí, sí, los precios. No lo escuché muy bien con respecto a los precios de los ternos. Muy bien, muy bien. Bueno, Raquel, nosotros vamos a dejar entonces a nuestros amigos bailando. Miguel. El Gamarra al Style. Y que de hecho, sí, Raquel, cuéntanos. Raquel, te escuchamos. Sí, te preguntaba sobre los precios de los ternos. Ah, caramba. Buen punto, maestro. Cuéntenos, ¿cómo están estos ternos? ¿A cuánto lo puede encontrar la gente que viene a comprar? Sí, justamente pensando y agradeciendo al público por la idea de diseñar el terno PSI, Docram PSI. Le hemos puesto un precio muy, muy económico. El terno, saco, pantalón, camisa y corbata, solo a 200 soles. Es un precio netamente de regalo. Es un precio de agradecer al público de habernos dado esta idea y de habernos puesto en el momento de la moda, ¿no? En el momento PSI para todo. Es una manera de agradecer al público consumidor de Docram en todo este año. Muy bien. Ahí está Raquel a 200 soles. Sí, Raquel, cuéntanos. Sí, Raquel. ¿Cuál recomiendas para nuestro compañero Jesús Verde, que está bastante interesado? Que tú sabes muy bien, que recibe muy bien el año nuevo en una fiesta. ¿Qué terno le recomendaría el señor Aipaca o tú? Conociendo a Jesús Verde, yo creo que este terno estaría espectacular para él. Además que es un gran bailarín. O sea que yo sé que le va a gustar bailar con sus lentes, ¿no? Esa imagen que él tiene, más la corbata Michi y su camisa, su pantalón y sus sacos. Le va a quedar perfecto. Así es. Jesús, si te animas, te llevamos un terno en unos momentos para allá. Va con el estilo de Jesús Verde, así es. Bueno, Nigel, ya para finalizar, pues, el baile del caballo. Anímate a bailar con ellos, para cerrar. Ya bailé, ya bailé. Yo creo que ya está bonito. A pedido de tus compañeros de trabajo. Me ha enseñado acá mi compañero. Un pasito más. A pedido de tus compañeros. Vámonos bailando. ¿Cómo es? A ver. ¡Ay, qué gracia! Muy bien, para todo el público, con mucho cariño, estamos informándoles siempre, directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, y es simpática la nota que nos hacía Nigel Escafino desde Gamarra. Hacemos una pausa y ya volvemos. ¡Gracias!